Hola, hola chicas, no sean de DLDs, JHD o ALDs, ok, otra vez. Bien, voy a tomarles algo que está de papá. ¿Recuerdan respecto a que los episodios especiales ya no se volvieron a hacer el corazón de melón desde el 2012? A unas críticas absurdas, que yo siento que no debieron haberse hecho caso. Bueno, respecto a lo que les voy a decir, ¿qué pensarías si volvieran los episodios especiales? Muy bien. Por ejemplo, de las opciones tenemos... Episodio especial de Halloween 2011, en la maligua de Navidad. El episodio de Navidad 2011, episodio especial de Pascua, episodio especial de Halloween, episodio especial de Navidad 2012. Y no entiendo ahora esto. Episodio especial de Cupido. No tiene 2016, así que no sé si lo vayan a quitar. Bueno, todo quiero que tengan en mente que... Que esto está sucediendo y que ojalá sean... El regreso de los episodios especiales en Corazón de Melón. De verdad que nosotros los queremos. Así que por favor, chino, amigo. No cotices. A mí me gusta el de la lirica. Bueno. Uno que había en Amor Sucre, si no me conocen. Que fue el último episodio que no me pusieron en Corazón de Melón. Ni todas las cuentas. Solamente fue exclusivo para Amor Sucre. Y lo volvieron a quitar. Solamente unas cuantas lo jugaron. En ese caso me tocó a mí. Les voy a dejar ahí en la descripción. Para que lo puedan ver. Lo subí a YouTube por su vez. Creo que sí. Bueno. Chao. Y ya estáis.